Mientras en un universo paralelo Aprendo que el dolor es pasajero Busco siempre lo que me motiva Y olvido cicatrices aunque duren toda la vida Pierdo la noción del tiempo buscando su sonrisa Es templo y sacerdotisa Hace tiempo que deje de ser Ya solo existo en cada polo de su piel Un vicio, un último latido Con la misión de cortar las alas a Cupido Ella es la locura y la cordura Y así lo quiso Ella es infierno y paraíso Esa droga no se encuentra en cualquier esquina Que nadie me quite de esa heroína Quiero reír hasta que duela Morir de una sobredosis de Nutella Cada vez más barba, cada día menos dolor Mis penas sobreviven al alcohol No me dispares, yo ya estoy muerto No me des agua, yo ya no vivo en el desierto Mi porro es mi mejor amigo Y el que me pasa solo es un conocido Nada arde mejor que la Biblia Y en ocasiones viejo gente muerta de envidia He aprendido a base de palos como cualquiera El mundo es papel, piedras o tijeras Yo soy su rehén Habito fuera, en otra dimensión ajena Lejos de la esfera El dolor es pasajero No duras eternamente De una u otra forma todos mienten Nadie dice la verdad Te deseo suerte Que llegue el día en que te encuentres Y veas con claridad Lo que otros te quisieron enseñar Y no quisiste escuchar La vida es una perra a la que le encanta ladrar Jugar con inocentes Pasaba por aquí No creas que vine a verte Busco respuesta a mis preguntas La música es libre y me catapulta La culpa es un lastre Es un peso muerto que nadie quiere Y sin saberlo todos tienen Si estás libre de pecado Tira la primera piedra Tengo pensamientos enfrentados Y la cabeza en quiebra A mi yo contra la cuerda Buscando asilo en lo que dura un respiro Nadie se queda aquí Todos morimos La diferencia la marca al olvido La huella en lo vivido Lo que el paso del tiempo te haya permitido De lo que te haya servido ¡Suscríbete al canal!